Y vamos a titular la conferencia que voy a compartir en dos partes, en esta y en la que sigue, con el título Un mundo en el abismo, un mundo en el abismo, un mundo que está a punto de naufragar. No cabe duda que en estos últimos días hemos visto acontecimientos que han sacudido a las naciones. Acabo de grabar un reportaje especial, los invito a que lo vean en nuestras páginas, redes sociales, titulado Afganistán, donde comparto por cerca de media hora, 35 minutos, lo que está sucediendo en Afganistán. Pero más importante que eso, las repercusiones globales que se vienen como consecuencia de lo que acaba de suceder. Y ustedes pues ponen los medios masivos de comunicación, CNN, Fox News, NBC, etcétera, etcétera, y todos los periódicos y los medios de comunicación seculares o del mundo, nos presentan una perspectiva geopolítica, económica, histórica, pero no bíblica. Y cuando nosotros nos damos cuenta que estos acontecimientos se están desarrollando, corroborando, confirmando que verdaderamente la Biblia es ahorita la luz del mundo, siempre lo ha sido. Pero mientras más oscuro esté el mundo, más oportunidad tenemos nosotros de alumbrar. Cuando un grupo de terroristas o grupo terrorista llamado los talibanes, la palabra talibán significa estudiante, porque son estudiantes del Islam y de la ley Sharia. Cuando comenzamos a recibir correos, están llegando ahorita, ¿verdad?, los aviones tratando de sacar y las imágenes que vimos, cómo la gente se caía de las alas de los aviones cuando estaban tratando de sacar gente de Kabul, que es la capital de Afganistán. Nos llegaron más de 60, 70 correos llamadas de teléfono. Yo no pude esa tarde colgar, le decía a mi esposa, una tras otra, tras otra, tras otra, de Brasil, de Argentina, de España, de Inglaterra, de hispanos desde luego, preguntándonos qué piensa usted acerca de lo que está pasando. Todo el mundo estaba alborotado, pero nadie sabía bíblicamente lo que estaba sucediendo. Me puse a orar e inmediatamente comencé a tratar de recopilar la información que yo podía reunir para dar una conferencia al otro día, un reportaje especial para que pudiéramos, los cristianos principalmente, darnos cuenta que los Estados Unidos de Norteamérica no aparecen en la Biblia, y lo venimos diciendo desde hace muchos años. Los Estados Unidos de Norteamérica, que tuvieron la supremacía política, militar y económica desde 1945, y que por más de 70 años jugaron el papel de policía, porque durante muchos años Estados Unidos estuvieron vigilando que no hubiera dictaduras o ayudara a las naciones que eran ocupadas por dictadores, luchar contra el terrorismo, como se inició desde el ataque a las Torres Gemelas. El presidente George Bush lanzó un ataque contra tres naciones que fueron Irán, Irak y Afganistán, porque Afganistán había sido el nido o la cueva de un grupo llamado Al-Qaeda, donde posteriormente capturaron ahí en Islamabad al famoso líder Osama Bin Laden. Y esta guerra contra el terrorismo, ¿verdad?, fue llevada durante los últimos 20 años y finalmente nos damos cuenta que con la nueva administración actualmente del presidente Joe Biden, los errores tan grandes que han cometido ha hecho que ahora, con la actuación que Estados Unidos tuvo, le llaman ahora un tigre de papel. Estados Unidos ya no es la nación que era, ahora China ya sabe que puede invadir Taiwán, ahora Irán ya sabe que pueden continuar con las centrifugadoras produciendo el uranio 35 para fabricar la bomba atómica, ahora Irán ya sabe que lo puede hacer, ahora Corea del Norte ya sabe que no tiene ningún impedimento para someter a Corea del Sur. Y ahora Turquía también ya sabe, a través del presidente Erdogan, que puede levantarse para la reconstrucción de Afganistán y el presidente Turquía se ha autonombrado el líder mundial del Islam. Lo más interesante de todo lo que está sucediendo ahorita en el mundo, que vamos a desarrollarlo brevemente, es que estas cuatro naciones, estas cuatro naciones, China nunca ha dejado de tener relaciones cordiales con los talibanes, nunca. Pero lo más interesante de esto bíblicamente, porque es lo que nos interesa y lo que solamente los cristianos lo sabemos, es que son las cuatro naciones que se mencionan en Ezequiel 38 y 39, en la próxima invasión contra Israel. Y ahora Israel, el patito feo, ha quedado por primera vez, desde 1948, que volvieron otra vez a revivir nacionalmente la nación de Israel, ya no tiene quien los defienda, han quedado vulnerables. Y también los Estados Unidos de Norteamérica han quedado vulnerables, porque si Estados Unidos no aparece en las profecías bíblicas y en esta invasión del capítulo 38 de Ezequiel no aparece tampoco, significa o que iba a caer económicamente o que iba a comenzar a corromperse interiormente, como dijo Abraham Lincoln, Estados Unidos no va a caer por fuera por sus enemigos, si Estados Unidos cae es porque se corrompió internamente. Y esto nos da un panorama maravilloso para saber que los cascos de los jinetes del apocalipsis ya se escuchan en el cielo. La voz del novio ya la escuchamos que dice prepárate, prepárate, prepárate y todos ustedes que nos escuchan que no tienen la seguridad de la salvación a través de la predicación del Evangelio de la gracia de Jesucristo, prepárate para encontrarte con Dios. Porque así como los talibanes creían que en dos meses las tropas norteamericanas iban a salir y cuando descubren que Estados Unidos viola el pacto con el presidente Ghani y con los talibanes de que no era verdad lo que el expresidente Trump firmó, les tomó 48 horas, dos días les tomó apoderarse de toda una nación sin que nadie chistara ni nadie dijera pío. Y se quedaron ahí en Afganistán más de dos mil vehículos blindados, helicópteros Black Hawk que son los más modernos para la guerra, más de 50 aviones, fusiles de largo alcance, de mira telescópica, lanzagranadas, millones de municiones y ahora este grupo se convierte en el grupo terrorista mejor, armado y más peligroso del mundo entero. El mundo queda automáticamente bajo una gran amenaza. Pero estas cuatro naciones, China, Rusia, Irán e Irak forman parte de la invasión en Ezequiel 38. Esto es impresionante, es increíble. Y son las cuatro naciones que están apoyando ahorita a los talibanes y que mantienen relaciones con ellos y los van a seguir defendiendo. Y por eso todos los que se consideraban que si no actuaban como China, no pueden traer a Taiwán porque la flota norteamericana, ahora ya no, ahora ya pueden atacar a Taiwán. Irán, pues no podemos darle velocidad a la fabricación de las bombas atómicas porque Estados Unidos se nos puede echar encima. Ahora ya tienen la bandera libre para continuar produciendo armas nucleares. Y así todas las naciones que tenían algún temor de que Estados Unidos reaccionara y mandara a sus soldados, se perdió completamente. El mundo ha quedado vulnerable. Ahora sus Biblias, en el capítulo 24 del libro de Isaías, ojalá que todos hayan traído su Biblia en los tiempos que vivimos, si tú no tomas en serio a Dios y sigues viniendo a la iglesia sin la Biblia, eres un cristiano de papel, a menos que ahorita en el metro se te cayó y le olvidaste, que sólo Dios lo sabe. Pero ya no podemos seguir siendo cristianos de papel, de pacotilla, de oídos y profesando por afuera sin darle la importancia a Dios que Él nos pide que le demos a este libro sagrado, que es la única luz que tenemos actualmente. El pasaje que voy a leer en Isaías 24 se escribió hace más de dos mil quinientos años. Señoros ateos que nos escuchan, asépticos y todas las personas que han atacado la Biblia y que se han burlado de ella, ahora van a comenzar a buscar y a volver otra vez a encontrar quién puede darnos respuestas de lo que está pasando geopolíticamente en el mundo. Y en este pasaje, escrito hace más de dos mil quinientos años, se describe cómo va a acabar el mundo. Pero aún más que eso, el Espíritu Santo nos delinea claramente las razones por las cuales el mundo ha llegado a la condición en la que se encuentra actualmente. Dice así, He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores y sucederá así como al pueblo también al sacerdote, como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como al que da al logro así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque, número uno, traspasaron las leyes, número dos, falsearon el derecho y número tres, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegras de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa, no beberán vino con cantar la sidra, le será amarga a los que la bebieran, quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado, para que no entre nadie. Esta escritura ha sido llamada el apocalipsis de Isaías, porque después de que Isaías profetiza en este libro el juicio contra once naciones, el Señor ahora anuncia el juicio final contra el mundo entero, ya el Señor Jesucristo había anunciado Mateo 24, 21 porque habrá gran tribulación en el mundo como nunca jamás la ha habido antes, en Lucas 21 escribe estas palabras el evangelista Lucas versículo 25 habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas versículo 34 miren también por ustedes mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de la vida y venga de repente sobre vosotros aquel día porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del hijo del hombre regresando al pasaje de Isaías encontramos en los primeros cuatro versículos tres puntos importantes acerca del juicio de Dios en primer lugar dice el versículo uno he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda la trastorna y hace esparcir a sus moradores en primer lugar encontramos que va a ser Dios y su hijo Jesucristo como lo vamos a ver a continuación los agentes que van a juzgar al mundo esto es absolutamente obvio y lógico ya que Dios es imposible que juzgue a alguien que no merece es imposible que Dios mande una maldición sin que los que reciban la maldición se hayan hecho hecho merecedores de lo que recibieron porque todo lo que sembramos todas las decisiones que tú has tomado en tu vida todas las cosas que has decidido en tu vida tienen consecuencias para bien o para mal si te casaste equivocadamente si compraste un vehículo equivocadamente si hiciste un gasto equivocadamente de dinero no le eches nunca la culpa a Dios somos personas individuos responsables moralmente de nuestras acciones y por esta responsabilidad y esta libertad y libre albedrío que tenemos para hacernos merecedores que lo que sembramos tenemos que recoger tenemos que formar y normar nuestra vida de aquí en adelante dice la biblia en hechos capítulo 17 versículo 30 al 31 lo mismo veamos como los apóstoles anuncian quien va a juzgar al mundo pero Dios hechos 17 versículo 30 pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón o sea Jesucristo a quien designó dando a todos fe por haberle levantado de los muertos y el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 1 le dice a Timoteo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino entonces lo primero que el Espíritu Santo resalta es que va a ser Dios el Padre y su Hijo Jesucristo los que se van a encargar de juzgarte y en ese día si ahorita tienes excusas de ser como tú eres en ese día no las tendrás y así como estamos viendo con qué rapidez cambió el mundo en un año y medio desde que comenzó esta famosa pandemia todo ha cambiado la moral la conducta la economía la política los medios de salud en menos de un año el mundo ha sido trastornado completamente en 48 horas un grupo terrorista se enfrenta al ejército más poderoso del mundo y los hace huir en 48 horas sin disparar una sola bala y así está pasando todo en el mundo nos está agarrando a todos desprevenidos la semana que entra que vamos a escuchar mañana que vamos a escuchar en las noticias y tal vez la próxima noticia para ti es que te quedan tres días de vida te queda una semana de vida te queda un mes de vida y no lo sabías ni te lo imaginabas dice la Biblia prepárate para encontrarte con tu Dios viene el juicio viene el día del juicio al mundo tenemos que reaccionar y tenemos que arrebatar del fuego a nuestra familia a nuestros amigos y ahora más que nunca tener convicciones tenemos que ser cristianos de convicciones si tú no tienes convicciones de la santidad y de la forma que debes de vivir el mundo te va a jalar porque la presión como el imán es más fuerte lo que te jala que lo que te sostiene y lo único que nos sostiene es la fe en este libro es la obediencia a la palabra de Dios prepárense para que sean tomados por dignos de escapar todas estas cosas regresamos a Isaías y en el versículo 2 encontramos en segundo lugar que será un juicio universal sucederá al pueblo como al sacerdote al siervo como al amo a la criada como al ama el que compra el que vende o sea todas las clases sociales porque Dios no tiene consentidos ni Dios hace acepción de personas Dios juzga a indígenas a ricos a reyes a políticos a educados a no educados Dios juzgará a todos los seres humanos salvajes mayas tlaxcaltecas egipcios babilonios etcétera etcétera Dios juzgará a todos los seres humanos que descendemos desde Adán hasta nuestros días dicen Apocalipsis capítulo 20 cómo será este juicio porque el juicio que estamos hablando no es el juicio a los cristianos cuando estamos hablando que Dios juzgará al mundo con justicia estamos hablando a todos los que le rechazaron todo lo que estamos hablando ahorita y lo vamos a ver a continuación porque Dios los va a juzgar es el juicio que se llama en Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15 el juicio del gran trono blanco porque todos nosotros que hemos recibido a Jesucristo ya hemos sido juzgados en la cruz gloria a Dios aleluya ese hombre llamado Jesús de Nazaret que murió y abrió sus brazos en esa cruz llevó tu culpa tu culpa tu culpa y mi culpa y lo que tú y yo merecíamos pagar ahora en el día del juicio con el infierno y el lago de fuego él en la cruz lo llevó en su cuerpo de carne el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros pecadores inmundos cochinos sucios fuésemos hechos la justicia de Dios en él y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores y en la condición en la que yo me encontraba hace 46 años que yo recibía a Cristo y en la condición en la que tú te encontrabas así de cochinos y de sucios sin ninguna esperanza Dios me dice que me amaba y que me aceptaba si aceptaba yo el sacrificio de su hijo en la cruz y que desde ese momento borraba todos mis pecados del pasado pero como si jamás los hubiera yo cometido esto se llama gracia porque no lo merecíamos que es la gracia un favor que no merecemos hace algunos años en la década de los ochentas íbamos cada 15 días a Santa Marta Catitla a la penitenciaría de los hombres y también a la cárcel de mujeres en aquel tiempo estaba de jefe de la policía el general Arturo Durazo Dios nos dio gracia con él y me recogían en un patio en helicóptero y me llevaban a Santa Marta Catitla ahí aterrizaba yo con un helicóptero de la policía y juntaban a todos los presos para que les predicáramos el evangelio imagínense nada más la gracia que Dios nos dio y una vez se acerca después del mensaje un preso llorando y me dice oiga pastor usted crees que Dios me pueda perdonar yo había predicado sobre el hijo pródigo en esa tarde eran como las cinco y media seis de la tarde y le dije por qué me dice porque he matado a veintiocho personas pero quiero decirle que estoy aquí en la cárcel no por las veintisiete asesinatos que cometí antes sino porque me mandaron de un estado a la ciudad de México a matar otro recadito que me encargaron porque yo era matón a cuenta y en el periférico saqué la treinta y ocho y maté a esa persona que me encargaron matar y la policía me agarró y estoy aquí por un crimen para pagar quince años pero yo debo veintisiete vidas más y sabe lo que le contesté la sangre de Cristo perdona todos tus pecados él no lo podía creer quiere decir que si yo acepto a Cristo ahorita y lo reconozco como mi salvador todos esos crímenes no voy a pagar por ellos y le dije amén y otro que estaba atrás dice ay si verdad que bueno ahora si de repente le dije porque es gracia esa es la gracia ese es el mensaje del evangelio de la gracia de Dios que Dios te perdona siendo inmundo y pecador porque nadie merece irse al cielo nadie merece el perdón Dios nos lo da en su amor en la cruz esta palabra gracia no aparece en ninguna religión en ninguna religión y hay cristianos que todavía no han entendido el significado de la palabra por gracia somos salvos por medio de la fe es la fe la que nos da la gracia de Dios el creer lo que él hizo en la cruz nos hace nos abre para que Dios tenga a favor de nosotros se compadezca a nosotros y nos regale el amor de su hijo Jesucristo que mensaje tan glorioso tenemos yo quiero decirte a ti que nos estás viendo por la televisión y ustedes están aquí presentes me puedes decir yo he abortado ocho niños llevo tres divorcios he matado he adulterado he hecho aquello si tú recibes a Cristo Dios te perdona y en este día del juicio tú no estarás presente porque él pagó por ti y por mí y por eso vivimos tan agradecidos humillados después de lo que él hizo en nuestro lugar en esa cruz dice Apocalipsis 20 versículo 11 hablando del trono donde estarán todos los que rechazaron este regalo de Dios vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos esto nos habla que este juicio será después del milenio porque los que estén en este juicio van a ver cómo desaparece la tierra y los cielos y después de este juicio Dios hará nuevos cielos y nueva tierra entonces este juicio será hasta después de los mil años o del reino mesiánico que Jesucristo le prometió a los profetas y dice el versículo 12 que Juan el apóstol que escribe esto vi a los muertos grandes y pequeños de pie y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras vemos que Juan nos dice que cuando Dios abrió los libros todos los seres humanos que estaban enfrente del trono de Dios estaban parados no había nadie de rodillas todos de pie porque porque en ese momento se acabó la misericordia en ese momento ya no hay gracia en ese momento ya no hay favor ya no hay nada más que dictar la sentencia la gracia el favor la misericordia están hoy que tú me escuchas delante de ti a través del mensaje del evangelio de la gracia de Jesucristo pero si después de esta vida tú rechazas lo que te está Dios ofreciendo en este momento se acabó porque eres responsable somos sometidos a la ley de la responsabilidad individual y cuando tú te mueras te morirás en tus pecados porque tú así lo decidiste como dijo un predicador hace algún tiempo Dios no manda a nadie al infierno Dios no manda a nadie al infierno ellos se van solitos Dios dio a su hijo en la cruz y si tú te condenas es porque tú escogiste pasar la eternidad lejos de Dios porque en esta vida rechazaste a Dios y no lo quisiste menos te gustará seguir con él después de muerto los libros van a ser abiertos todos sus pensamientos todas tus palabras y todas tus acciones serán traídas delante de ti como en una película y observamos que Dios te va a juzgar por las obras que irónico verdad la salvación es por gracia sin las obras pero el juicio será por las obras por lo que tú hiciste y ahora por lo que nosotros hicimos Dios nos perdona pero el día del juicio no lo vas a soportar y en tercer lugar regresamos a Isaías 24 dice el versículo 3 y 4 que este juicio devastará completamente el mundo la tierra será vaciada versículo 3 Isaías 24 completamente saqueada Jehová pronunciado esta palabra la tierra se destruyó enfermó cayó cayó el mundo blasfemaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus muradores porque traspasaron las leyes falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno estas características del versículo 4 ya las podemos ver en qué planeta estamos tú y yo viviendo en un planeta donde el aire ya está contaminado las frutas las cosechas la agricultura los campos están contaminados el mar inmensamente contaminado la comida contaminada todo a nuestro alrededor es un mundo contaminado y lo más interesante que vamos a descubrir a continuación es que ahorita las naciones el efecto global y la el clima están luchando las naciones por mejorar el clima sin que los líderes de las naciones se den cuenta porque hay un velo en sus mentes que no pueden entender la realidad de lo que nos rodea creen que se debe pues a los hidrocarburos y esto y el otro que tienen algo que ver pero de acuerdo a la biblia la contaminación del planeta está asociada con nuestros pecados mientras más inmoralidad hay en el mundo y mientras más maldad hay en el mundo la tierra sufre igualmente que nosotros y esto lo podemos ver claramente para confirmarlo cuando Dios creó el paraíso o el huerto del Edén donde todo era perfecto se acuerdan los leones no mordían las rosas no tenían espinas los reptiles no tenían veneno no había tormentas no había tsunamis no había terremotos Adán y Eva vivían en un mundo perfecto y cuando Adán y Eva pecan que interesante toda la ecología del mundo cambia inmediatamente en el momento que la primer pareja peca se cambia la genética de los animales y se vuelven feroces se cambian las condiciones del mundo y comienza a llover se cambia la condición de las plantas y comienzan a sacar espinas todo la genética y la ecología del mundo cambia cuando el ser humano pecó porque porque desde Génesis 2 Dios le dijo a Adán y Eva pongo debajo de ustedes para que se enseñoreen para que sean los administradores de toda la creación pero si ustedes se apartan de mis leyes la creación se volverá su enemigo y esto la gente que no tiene al Espíritu Santo no lo entiende y lo atribuyen a problemas de gases hidrocarburos y no hay absolutamente ninguna solución para cambiar ahora un mundo en crisis un mundo que se encuentra en el abismo ahora veamos a continuación las causas del juicio en el versículo 5 que acabamos de leer porque el mundo ha llegado al punto que llegamos y hace dos mil setecientos años el profeta Isaías lo advirtió número uno la tierra se contaminó bajo sus moradores porque en primer lugar falsearon las leyes o falsearon el derecho esta palabra es Torah en el hebreo si te interesa ponerlo cuando dice falsearon las leyes falsearon los mandamientos de Dios y esto es importante porque la Biblia nos muestra claramente que la contaminación repito afecta al ser humano y la iniquidad y la maldad y la inmoralidad de los habitantes del mundo es tan grande tan grande el pecado que si la naturaleza se vuelve contra nosotros veamos otros ejemplos de esto en el libro de Job capítulo 36 Job capítulo 36 versículo 33 el trueno declara su indignación han oído ustedes los truenos y los rayos no te sacuden mi esposa cuando truena a ella me encanta que truene porque sé que no va a pasar nada mi esposa sale corriendo y ahí 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 está yo viendo y digo pues aquí mira más cerquita aquí conmigo y aquí aquí la papacho pero cuando truena nos ponemos así verdad porque si hay una cosa esplendorosa en el cielo como una voz giganteca y dice la Biblia que es una manifestación de la indignación de Dios los truenos como diciéndonos ahí les va un botón de muestra de mi poder y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad se dan cuenta como todo lo podemos respaldar bíblicamente ahora capítulo 37 de Job versículo 12 y 13 asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que él les mande unas veces por azote otras por causa de la tierra otras por misericordia las hará venir nos damos cuenta que las lluvias es una misericordia de Dios más no las inundaciones entonces Dios hace llover muchas veces por misericordia de nosotros necesitamos tierra fértil que produzca ganado que tenga que comer que los ríos suban su caudal y su volumen y su nivel pero otras veces encontramos que estas mismas aguas Dios las usa como un medio donde nos está diciendo ustedes van por mal camino entonces que interesante que la biblia nos muestre que el planeta se encuentra como se encuentra porque la maldad de los hombres es demasiada hemos llegado a un punto de maldad que no nos imaginamos dicen romanos capítulo 1 también que Dios estableció leyes también morales Dios estableció leyes morales cuando creó el mundo Dios primero hizo las leyes de la gravitación las leyes del electromagnetismo y las leyes nucleares las leyes cósmicas la tierra mantiene su movimiento en 24 horas en 35 días alrededor del sol vemos que la ley de la gravitación actúa las 24 horas del día pero así como estamos bajo un universo completamente y lujosamente admirablemente diseñado por el creador gracias señores científicos que nos escuchan gracias al orden y el diseño de las leyes existe la ciencia porque existe la astronomía porque los astrónomos pueden ver perfectamente bien y predecir un meteoro o esto y el otro porque el universo está obrando trabajando metódicamente como un reloj que se le dio cuerda porque existen las leyes la primera y la segunda ley de la termodinámica porque todo nos habla que está sujeto a un deterioro a una oxidación el sol pierde toneladas más a cada segundo y gracias a esto se establece que no hay evolución que la segunda ley de la termodinámica contradice la ley de la evolución en lugar de que estemos evolucionando vamos de arriba hacia abajo no vamos mejorando ya se profetió la tierra iba cada día a deteriorarse más y el carácter de los seres humanos iba a llegar a comportarse más bajo que el de los animales traspasamos las leyes dice romanos capítulo 1 versículo 21 pues habiendo conocido a dios no le glorificaron como a dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos cambiaron la verdad de dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos por esto dios los entregó a pasiones vergonzosas aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y los hombres igualmente dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío acabo de leer un artículo de uno de los más grandes y prestigiados psiquiatras del siglo 21 aseverando la siguiente declaración el 70% de las personas transgénero se quitan la vida el 70% de las personas que intentaron cambiar la naturaleza con la cual nacimos le dijeron a Dios te equivocaste yo no soy hombre soy mujer no soy mujer soy hombre finalmente cuando hace la operación y la cirugía para cambiarse el sexo en su alma son como Dios los creó y comienza una lucha interna soy o no soy o que soy y la confusión y el conflicto mental llega al grado que prefieren quitarse la vida esto fue escrito hace dos mil años por el apóstol pablo dejando el uso natural la biología las leyes de la naturaleza no hay más que hombre y mujer no hay tres sexos no hay cuatro no hay cinco eres varón o eres hembra cerramos la biblia de acuerdo a la ciencia si tienes dos cromosomas XX eres mujer y si tienes el cromosoma Y griega que las mujeres no tienen eres macho camacho eres hombre de los pies a la cabeza y si tú niegas tu genética y niegas la naturaleza acarreas dice el apóstol pablo hace dos mil años se viene sobre ti tu propia naturaleza y nunca podrás vivir en paz porque ha traspasado las leyes de dios en segundo lugar dice falsearon el derecho los gobernantes los magistrados de justicia que nos escuchan los jueces federales y civiles los senadores los diputados los dictadores han pervertido el derecho para gobernar recta íntegra y honestamente una nación el expresidente de afganistán gani salió huyendo con más de 120 millones de dólares como todo buen político corrupto y si vemos una gangrena un veneno que está ahorita en las naciones es precisamente ese la corrupción no es el pueblo lo que les interesa son sus intereses personales me voy a llevar lo más que pueda del pastel en el poco tiempo que tengo que ejercer mi derecho antes de que acabe todo y finalmente dice la biblia quebrantaron el pacto sempiterno para terminar quebrantaron el pacto sempiterno ¿cuál es este pacto sempiterno? veamos el libro en Malaquías antes de Mateo para terminar el último libro de la biblia Malaquías capítulo 2 versículo 13 lo que el profeta escribió antes de que iniciara la venida de Jesucristo Malaquías 2 versículo 13 y esta vez haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas de llanto y de clamor ya no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de tu mano me dirás ¿por qué? porque Jehová ha testiguado contra ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal estoy enojado contra ti ¿por qué Señor? porque no eres fiel a tu esposa y vas a llorar y te vas a arrepentir y te vas a jalar los pelos y si te mueres en esta condición te condenas eternamente porque has sido desleal vamos a ver qué significa la palabra desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto ¿cuál es el pacto que menciona Isaías que acabamos de mencionar sempiterno? el primer pacto que Dios estableció antes de cualquier institución humana de los colegios y los gobiernos se llama el pacto inquebrantable del matrimonio a los que les interese la palabra desleal en el hebreo es la palabra bagaz con B de bueno A de Armando G de gárgara H A de Armando D de David bagaz escuchen lo que significa ser desleal actuar encubiertamente hipócritamente fraudulentamente o secretamente encubrir tapar engañar y decir cosas que no sentimos cuando tú te volteas a tu esposa y le dices te amo solo Dios sabe que le estás diciendo que verdaderamente le amas y cuando tú le dices a tu esposa te amo y atrás de ti tienes tu amante estás encubriendo eres un hipócrita estás falseando completamente y Dios te está escuchando y eso Dios lo tiene que castigar Dios tiene que juzgar la deslealtad la hipocresía que podamos tener en el matrimonio por eso tenemos estos seminarios cada año con 300 250 parejas para que en esos tres días regresemos a la Biblia nos arrepintamos hagamos una hay una renovación de votos el último día junto a la playa una cena de gala y ahí podemos descubrir que Dios mío es que yo sentí que ya no la amaba pero viene el Espíritu Santo y nos da algo sobrenatural que ya habíamos perdido porque le estamos diciendo a Dios yo quiero mantener y llegar hasta el fin con mi gordita y con mi gordito porque de otra manera me estoy engañando no puedo irme con un amante ni creer que hay una mujer que me satisfaga que la mujer y la madre que tú me diste para mis hijos el mundo está enfermo tenemos que reaccionar y en esta tarde les pido a todos ustedes que se arrepientan de sus pecados si hay algo alguna área en la que el Espíritu Santo te ha hablado arrepiéntete hoy porque por esta puerta no entraste en esta mañana por coincidencia Dios te ama Dios te ama Dios te ama y Él no quiere que salgas por esta puerta como entraste esta mañana tú no sabes si ahorita te atropella un coche no sabes si te da un ataque al corazón no sabes si te da un embolia a celebrar mañana o si pasado mañana el doctor te dice las placas no mienten Don Pancho usted tiene cáncer y tiene tres meses para vivir Dios quiere que tú vengas a la cruz a perdonar tus pecados y a que arregles tus cuentas de una vez por todas con su Hijo Jesucristo oremos te damos gracias Señor por tu palabra porque de tal manera nos amas que nos has dado a tu Hijo Jesucristo para que cualquiera cualquiera sin acepción de personas que crea en Él no se pierda mas tenga la vida eterna mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas hemos sido nosotros curados el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él que tengo que hacer me preguntarás en esta mañana para arreglar mis cuentas para siempre con Dios la Biblia dice arrepiéntete qué significa arrepentirse reconocer que has pecado contra Dios y que no puedes seguir viviendo igual en segundo lugar que no tienes el poder para cambiar porque sólo Dios te lo puede dar mediante la fe en su Hijo en segundo lugar creer que Cristo en la cruz pagó con su sangre por tus pecados y en tercer lugar que a los tres días resucitó de los muertos para traer una esperanza eterna inmarcesible que nos está guardando en el cielo el día que nosotros resucitemos dile pues Señor te pido perdón por mi vida lávame con tu sangre preciosa te recibo Jesucristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador y te doy las gracias por tan grande amor amén por tan amén amén